Ingeniero Agustín Oscar Rossi, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Darle otra vez la bienvenida al Gabinete, ya en condición de Jefe de Ministros, al querido Agustín. Con Agustín tenemos una amistad de muchos años, de muchos años. Siempre digo yo que cuando empezamos con Néstor a caminar, y éramos muy poquitos, éramos muy poquitos en serio. Un día vino Jorge Arguello y me dijo, che, en Rosario hay un concejal que puede jugar con nosotros. Y que puede ayudarnos. ¿Quién es Agustín Rossi? A ver, vamos a conocerlo. Desde entonces cultivamos esa amistad con Agustín. Cuando muy poquitos éramos, Agustín era nuestro hombre en Santa Fe. Sabe Agustín todo lo que lo quiero, todo lo que lo aprecio, todo lo que lo valoro. Y en virtud de todos sus valores, en virtud del compromiso que siempre ha tenido políticamente, sé también además que es alguien que como yo valora mucho la unidad de nuestro espacio, y va a trabajar junto a mí para preservar esa unidad. Estoy muy contento de que estés pegado a mi despacho otra vez. Sos muy bienvenido, Agustín. Gracias. 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 Gracias.